Desde su inauguración en la gestión 2014, Mi Teleférico reconoce la preferencia y fidelidad de sus usuarios. Comenzamos premiando a nuestro pasajero un millón. Emocionados, continuamos agasajando a nuestros usuarios que en su labor cotidiana incluían al servicio de transporte por cable dentro de sus actividades, como medio de transporte preferido. Con la consolidación de la red integral metropolitana, llegamos más lejos, uniendo vidas y superando límites, siempre junto a nuestros usuarios. No hace mucho celebramos con nuestro pasajero 100 millones y sorprendimos gratamente a nuestro pasajero 200 millones. Ya casi cumplimos una década, con la responsabilidad de brindar un servicio seguro, inclusivo y amistoso con la Madre Tierra. Siempre agradecidos con nuestros usuarios. Premiamos tu preferencia y fidelidad. Tú puedes ser nuestro pasajero. 500 millones. Mi teleférico, premia tu preferencia. Con un viaje a Cancún para dos personas y una tarjeta ilimitada por un año de mi teleférico. Mi teleférico, superando límites. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego.